Eso es algo de lo nuevo de Gun Blues y ves para toda la banda rocanrolera Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo en todas mis piedras A mis compás bien hartos traigo ya, me dicen que la tienes que olvidar Pero yo no puedo, pa' ser sincero yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo veo, los tragos me saben mejor, así Estaba pensando en marcarte y yo te miro por todas partes Pero ya no me pego, siento que nos quedé Los tragos si vuelvo a pensarte, extraño y no quiero olvidarte Sentimientos aunque tú no se los no supues Y si me llamas contesto, aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto, porque sé que vuelvo a joderlo ¡Rocópolis! ¡K plus! Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo en todas mis piedras A mis compás bien hartos traigo ya, me dicen que la tienes que olvidar Pero yo no puedo, pa' ser sincero yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo veo, los tragos me saben mejor, así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!